Vino el mariachi, la orquesta de vino, este, no me pusieron ni aquí, no sé cómo voy a ver aquí, pero lo más importante es que me voy a sacar seis, ¿verdad? 6, 6, 6, ¿verdad? Háchenme la mano para cantar esta, ¿no? La compuse, la estuve componiendo todo el año para ahorita y no cantar. Me van a ayudar, me pueden ayudar diciendo, ok, brother. Ok, brother. ¿Dónde son? A uno, una, dos, tres. Ok, brother. Pero no saben hablar en inglés, mejor nos dejamos ya más carnal, ¿no? Ya más carnal. ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡Ya vas! Lo voy a cantar, tipo, ya, para sacarme ese intercambio, ¿sí? Sí, charme. Bueno, hasta ahí está. ¡Para me apaguen el micrófono! No. Échame un ride en tu moto, que esta pena no soporto y no te puedo aguantar. ¡Ya vas carnal! Porque la chava que más quiero, se fugó con otro ñero, que acabo de presentar. ¡Ya vas carnal! Y si mi vida no retoña, todos los de mi colonia, se van a burlar, me caí. ¡Ya vas carnal! Bueno, espera, mejor vamos a, a ver si me pueden sacar un 7, ¿no? Por lo menos 7. ¿Sí? ¿Me pueden ayudar con sus aplausos? ¡Bravo! 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 Ay, amará cuando lo supe, no lo puedo aguantar, y si mi vida no retoña, todos los de mi ya me cae, pero no vale la pena, y te juego hasta mi melena, hijo, que esa chava volverá. Gracias, si no fuera por mi público. Bueno, es que este es comercial, pero bueno, 10, 10 y 9.